Pestes, hambres, terremotos, guerras y gente que dice yo soy el salvador del mundo, todo eso lo estamos viviendo. Gente que por sus ideologías piensa que con ellos sí que va a haber paz, con ellos sí que se va a arreglar el mundo entero y sin embargo vemos que no hay manera, no hay paz, no hay alegría, no hay gozo, hay ruptura de las familias, hay ruptura de muerte porque no hemos reconocido al que verdaderamente es, al que dice yo soy con verdad que es Cristo, yo soy el que es el hijo de Dios vivo. Cuando se acoge al príncipe de la paz entonces sí, pero todo eso son signos de su venida y nosotros le estamos esperando. Nosotros nos fijamos en la belleza verdadera en la que es el esplendor de la verdad y del bien, no nos dejamos llevar por ideologías falsas ni por la belleza efímera. Vamos a pedirle al Señor que nos haga vivir esperando su vuelta. Que Dios os bendiga a todos.